Esto es La Bombonera. Esto es Primer Mundo, este es un equipo grande ahí. Mil periodistas famosos, vienen todas las radios, las cámaras se te meten en la 100, pero seguís igual. Yo te vi jugando en una cancha de alfombra y te relaté arriba de un auto. Se te burlaba, se te burlaba las parejas y hoy te respeta boca. Abriste el corazón en Gutiérrez y acaricias el alma en esta cancha. ¿Cuántas noches te bancaste la luna fría por una entrada en San Francisco? Te veía en la puerta del Marte Arena con Antoñana, con Gimnasia y Tiro, con Central Norte. Y me pedías una acreditación para entrar y yo entraba y te la mandaba con algún chabón conocido. Y vos te las ingeniabas y al rato te veía al lado mío en Libertad de Sunchales. Lo gritaste en la platea y se armó un quilombo bárbaro. Y en la cancha de unión cuando hiciste mil asados en el predio. No te mostraba nadie cuando esta historia era del argentino. Hoy te lo pasan hasta por el celular. Tenés la gaseosa más grande y hace un mes cortabas el vino con Priti. Y hoy te buscan de paso a paso y aquella vez íbamos solito con el gordo Torrejón. Cambió todo. Cambió todo. Menos, menos vos. Con San Jorge, con Villacrau, con Deportivo Roca, te pasaba lo mismo. Entonces, ese amor vale mucho más. Y me gustaría que hoy estuviéramos todos los mismos de aquellas lágrimas y carcajadas. Esta gente recibió tantos tiros en la sien que no se muere más. Por eso no se olvida. Y por eso te gustaría que el paraguayo y Strackman estuvieran aquí. Ellos te miraban a la cara y lo hacían por vos. Que su partida no quede en la nota del diario ni en los buenos augurios del Twitter. Estamos acá por vos y por ellos. Ese paraguayo mal peinado que hablaba y no se le entendía ni mierda. Se puso la de talleres y parecía hijo de Paco Cabacé. Era ahijado de Amadeo. Parecía un guacho de José Ignacio Díaz de Villa del Libertador. Sentía esta camiseta como si lo hubiese tenido desde pendejo. Él se rompió por vos, él sangró por vos, él se emocionó con vos y el paraguayo quisiera estar acá. Y le prometí que mientras a este relator le quede algo de vos se iba a acordar. Es que la valentía se paga con recuerdo. Y Strackman, y Strackman, y Strackman que cantaba con vos. Él los gritaba como si estuviera en la popular. Strackman es de talleres. Aunque la vida y el fútbol los lleve a otro lado. Y la nostalgia no es de puro bajón. Es solo para entender de dónde se viene y disfrutar desde los huesos. Talleres metía 40.000 con alumni, con Racing de Olavarría. Ese pueblo que hoy le pone el pecho a boca. Supo gritar como bestia en Ramallo. Y no me lo contaron. Yo estuve esa noche. Por eso hoy se muestran las banderas de aquellos momentos. Esos trapos que flamean hoy se pintaron en las noches más crueles. Dejá que hoy vengan todos. Hay tanto amor de Instagram. Pero vos te fuiste a Chipolet y vos te bancaste las piedras en Concepción del Uruguay. A pico fuimos a jugar con Ferro. En Mar del Plata con Alvarado. Alvarado fue a Córdoba. Se bajó del colectivo. Jugó y allí estuvimos. Ahí estuviste. Talleres juega con boca. Porque el hincha alentó contra el 9 de Mortero. Y por fin el fútbol de primera dejará de extrañar. Y ahora podrá ver cómo se hace para que una ciudad entera grite lo mismo. Porque de Talleres es el intendente y el ciruja. Es el viejito que se está por morir porque se le venció la vida y la criatura que juega en el vientre. De Talleres es la rubia del bosque. Y la brasa de la otra punta. Talleres en la jungla y en Bartó. Talleres manda cuando el locutor en el baile agita. Matadores, matadores. Así es Córdoba. Así es Córdoba de Talleres. Juega la T. Que sea lo que Dios quiera. Y Dios quiera que gane Talleres. Y Dios quiera que gane Talleres. Y Dios quiera que gane Talleres.